Buenas tardes, le damos la bienvenida a este ciclo de entrevistas. Agradecemos la presencia de ustedes, alumnos, docentes de la institución y sobre todo a nuestra entrevistada. Desde nuestra SEA número 1 de Luis Guillón, docentes y estudiantes del sexto año de danzas, promoción 2020, realizamos un trabajo de investigación en tiempos de pandemia, abordando las danzas folclóricas y populares de nuestro suelo bonaerense. En esta ocasión nos acompaña la profesora Teresa Barreto, profesora, especialista en coreografía e historia de la danza, con una extensa actividad como intérprete, coreógrafa y de gestión pedagógica en instituciones oficiales. Integrante evaluador en eventos coreográficos nacionales e internacionales y en concursos docentes. Docente titular del área de folclore de la UNA, coautora de las obras Danzas Folclóricas Argentina y Atlas Histórico de la Cultura Tradicional Argentina, Léxico del Tango Baile y Léxico de los Bailes Criollos. Inmersos en el primer periodo que abarca desde 1780 a 1820, los estudiantes que realizaron su trabajo de investigación de la danza vals comenzarán a entrevistar a la profesora Teresa Barreto. Buenas tardes a todos. Agradezco la invitación y agradezco a los profesores en principio que han sido motivadores para que los alumnos puedan llevar a cabo estos trabajos en realidad. Así que bienvenidos a los alumnos en este camino de la danza folclórica. Hola Tere, mi nombre es Ana Paula, gracias por darnos tu tiempo y le voy a preguntar ¿a qué edad empezó a dedicarse a la danza y qué la impulsó a eso? En realidad dedicarme ya casi de adulta cuando recibí el título docente, pero inicié mis estudios de danza en una academia de barrio siendo muy pequeña y que después hice mi ingreso ya a los 10 años a la Escuela Nacional de Danzas y una vez que finalicé el profesorado de danza clásica inicié el profesorado de danzas nativas y folclore. Bueno y a partir de ahí estuve alternando, trabajando en forma paralela tanto en folclore, en ballet folclórico como en ballet contemporáneo. Y bueno, desde ya que uno entiende que la danza es solo una parte de la cultura, entonces me llegó también a ahondar un poco más sobre la historia de la danza, ¿no? Cuáles eran los antecedentes, cómo se interrelacionaba la danza con tantos aspectos de la cultura, especialmente entendiendo que más allá de la música y la copla que aparecen como un trío unido en la danza, también hay otros aspectos que son, por ejemplo, la ocasión en que se danza, el momento, el ambiente social, la época, la región, es decir, un conglomerado de situaciones que son interesantes e importantes al momento de reproducir o reconstruir una danza, pero también importante si uno quiere transferirla al espacio escénico. Bueno y gracias. La segunda pregunta es si tiene recuerdos de las primeras veces que se subió a un escenario, o si nos puede compartir algo que se acuerde de sus primeros pasos. Sí, me acuerdo de los primeros pasos, bueno, no sé, tendría que pensar quizás un poco más, pero sí tengo, uno recuerda generalmente aquello que nos ha divertido en su momento, y siendo alumnos del profesorado de folclore, habíamos hecho una actuación, y ya había un programa, un orden, ¿no es cierto? Teníamos un cuadro norteño, después venía un cuadro de litoral y un cuadro sureño, y no sabemos por qué razón se alteró el orden, pero no nos cambiábamos todos en el mismo lugar, y había quienes ya sabíamos el orden norteño, norteño sureño, bueno, teníamos música en vivo, en el foso de orquesta estaba en una tarima el piano, el pianista Walter Coquette, y había una pareja que estaba al lado de él, ¿no es cierto?, apoyados en el piano, vestidos de litoral, abren el telón todos vestidos de sureño, los que se habían cambiado de litoral no se enteraron que había un orden de programa, y el pianista empezó con litoral, y todos en el escenario de sureños. Entonces, bueno, ahí estaba, bueno, además de divertirnos, bueno, fue un episodio realmente que nos divirtió en su momento decirte esto, de que uno establece un orden, y como que tiene que estar muy atente, que los bailarines en general, ya tenemos un orden a veces establecido de programa, y no están dadas las condiciones para cambiarnos todos juntos. Entonces, el que se cambiaba lejos, por ahí no se enteraba de los cambios. Y como eso, bueno, anécdotas hay muchas, ¿no es cierto? Es decir, uno se acuerda generalmente de estos momentos que nos llevaron así a divertirnos. Bueno, yo en realidad empecé a bailar profesionalmente en el ballet de Cámara, ballet municipal de Cámara de Lomas de Zamora. Se había creado un grupo, no éramos muchos, por eso era de Cámara, seríamos siete u ocho de danza contemporánea. Ahí empecé profesionalmente. Y bueno, y después, cuando uno empieza muy joven a bailar, bueno, se va enganchando con cuánto grupo y conjunto aparece. Y bueno, eso llevó a que recorriera el país, estuvieran, intervinieran algunas películas de Leopoldo Torrenilson, El Santo de la Espada, que es la vida de San Martín. Güemes, la vida de Güemes, también de Leopoldo Torrenilson. Bueno, en fin, bastante, digamos, nutrida la parte artística, ¿no?, de presentación. Bueno, yo soy Nicole, quería hacer una pregunta. Buenas tardes, primero. Buenas tardes. ¿Cuáles fueron sus comienzos en la docencia y qué lugar ocupa la docencia en su vida? Bueno, en la docencia, mientras hacía el profesorado de folclore, inicié en el Instituto Vocacional de Arte Infantil, ex Labardén, con la Cátedra de Expresión Corporal, que era una materia muy nueva en ese entonces, esa expresión. Y bueno, empecé trabajando allí. Después, bueno, seguí en la Escuela Nacional de Danzas, en principio, por supuesto, haciendo suplencias breves. Y poco a poco, bueno, me fui insertando en la docencia. Pero en la docencia también entré muy joven y todo mi trayecto docente es muy largo, ¿no? Nunca abandoné la docencia. Así que ha sido un lugar muy importante. Eso llevó a veces que la parte artística tuviera que dejarla a veces aparte, porque los que dictamos somos docentes de danza. Sabemos también que preparamos cuadros, preparamos coreografías, salimos de actuación con los alumnos. Entonces, bueno, eso también genera un tiempo extra, ¿no? Entonces ya me quitaba tiempo para seguir en grupos de danza, ¿no? Y le quería hacer otra pregunta, que es, ¿qué diferencia encuentra entre una escuela común y una de arte? Y nosotros también sabemos que usted también trabajó en el polivalente de Teida, que estuvimos viendo aquí. Bueno, mi trayecto docente siempre fue en escuela de arte, ¿no? Escuelas de danza. Siempre estuve, digamos, a cargo de la materia danza, sea danza contemporánea o danza folclóricas, no historia de la danza. Y lo que uno encuentra en estas escuelas, digo, estas escuelas, me refiero a los polivalentes de arte, a las escuelas de danza acá de la ciudad de Buenos Aires, es que los alumnos están mucho tiempo en la institución, todo el día. Entonces, para nosotros, no son un número, sino que son personas con las que compartimos no solo conocimientos, sino también muchas experiencias. Y esto seguramente ustedes lo saben, porque no es solamente el contenido que se da en el aula, sino que trascendemos el aula con las actuaciones, hay otra vivencia, los ensayos, fuera de horario. Entonces, todo eso hace que haya un contacto distinto a una escuela común. Además, siguiendo con ese tema, las escuelas de arte a estas que me refería, tienen la idea de encauzar todo lo que sea las materias generales de bachillerato a las distintas especialidades artísticas, con lo cual, indudablemente, la formación es muy completa. ¿Y tiene algún recuerdo de haber pasado por el polivalente? Sí, bueno, sí, muchos años estuve en el polivalente, como 10 años, cuando estaban en el barrio 1. Y sí, compartíamos el edificio con primaria, así que no teníamos muchas aulas. Entonces, en un gran patio cerrado, por ahí teníamos sectores divididos para cada uno, y eso también posibilitó que los actos, hiciéramos varios cursos interrelacionados, porque estábamos compartiendo ya en el dictado de clases, así que nos interactuábamos en la preparación de los actos, de las funciones y demás. Así que fue una etapa muy rica. Había profesores también muy activos, Setembrino Melo, Graciela Campins, bueno, tantos docentes que apostábamos siempre a hacer argumentos bailados, no era solamente la danza, sino tratar de hacer argumentos, entonces intervenía el profesor de plástica, la gente de música, los alumnos de música, tocando en vivo, bueno, fue indudablemente muy rica experiencia. Aún los chicos de cerámica, los alumnos de cerámica, que me acuerdo que nos pintaron unas polleras para un carnavalito, así que sí, fue una etapa muy valiosa, ¿no?, en cuanto a formación docente. Claro, compartían mucho. Sí, sí, todos, sí, sí. Bueno, ¿qué siente usted cuando ve bailar tantos adolescentes, ya que hoy el folclore está más nutrido en jóvenes? No, en realidad me satisface un montón ver que todavía hay jóvenes que apuestan a revalorizar nuestras tradiciones, porque pensamos, o por lo menos creo, que la tradición no es algo pasado, inamovible, sino que también se renueva constantemente, se renueva la visión, puede ser que la forma se mantenga tradicional, pero ya la función que cumple es otra. Entonces, indudablemente que a uno lo alegra que haya gente que apuesta todavía a este campo del folclore. Porque esto, si bien yo me he dedicado siempre a la danza, y ustedes quizás también le dan como un valor primordial a la danza, pensemos que nos interesa el folclore. Por eso decía, ¿no es cierto?, que pensar en un atuendo, pensar en una situación X, en una época, en una región, lleva a incorporar, a entrelazar, a cruzar contenidos, conocimientos que tienen que ver con una cultura. ¿No? ¿Cómo se da la danza en esa cultura? Y que nosotros intentamos a veces reproducir, y otras veces simplemente nos sirve de inspiración. No simplemente por decir menos, sino que tenemos elementos para reelaborar o elaborar secundariamente. Sí, tal cual. Y como dijo Fer en la presentación, hicimos un trabajo de investigación del VALS, y nos costó muchísimo encontrar fuentes confiables. ¿Usted no puede recomendar algunas para los próximos trabajos? Bueno, mira, fuentes confiables. Del periodo que ustedes están hablando, en realidad van a trabajar solamente con viajeros y cronistas. Es decir, no van a tener un material que les pueda decir exactamente el paso, en el tiempo que se hacía, sino en general hablan de la danza, si es del lacio o no, y muchos más datos nos van a encontrar en ese periodo, ¿no? Después ya de 1800 pueden encontrar algunos trabajos. Sí, hay investigadores que han buceado en fuentes históricas, como en el Carlos Vega, o Ventura Lynch, o también Isabel Aretz. Pero, en realidad, los datos coreográficos, como para poder reconstruir una danza, y en nuestro país, de ese periodo casi no hay, son muy vagos los datos. Ahora, si ustedes estuvieron trabajando con el VALS, como el VALS viene de Europa, en Europa, sí van a conseguir mucho más material. Y hay un trabajo fundamental, que es Historia Universal de la Danza, de Cursach. ¿No es cierto? Ese trabajo es fundamental porque el mismo trabajo que hizo Vega en Argentina, lo hace Cursach, ¿no es cierto? Por eso habla de Historia Universal, lo hace en muchas culturas, y trabaja especialmente, tiene un capítulo que es la época del VALS. Entonces, bueno, ahí van a encontrar un material más detallado. Quiero recalcar esto que decía antes, de que la danza folclórica tiene, digamos, tres apoyos. La música, la copla y la coreografía, ¿no? El movimiento. Entonces, sobre música hay mucho material. Ustedes estuvieron trabajando el VALS, y entonces todo el material que nosotros tenemos de música, ¿no es cierto? Nos viene muy bien porque sabemos que el paso, ¿no es cierto? Se afianza indudablemente en ese esquema rítmico, ¿no? De tres por cuatro, en el caso de ustedes que hicieron el VALS. Y también van a encontrar, no explícitamente cuántos pasos hacer, pero sí ya algunas evoluciones, y aparecen las variantes de VALS, que es el VALS a vapor, el de giros continuados, que con un paso de VALS se giraban, es decir, por eso era a vapor, vertiginoso, y después todas las variantes que van apareciendo, ¿no? Hasta principios del siglo XX y mediados del siglo XX, estuvo vigente el VALS-Boston, ¿no es cierto? Que ya tenía un paso en el que se describía un cuadrado en el espacio, un espacio plano en el piso. Es decir, que ustedes tomaron una danza, el VALS, que la van a poder transitar estudiándola durante todo 1800 y parte de 1900, casi mitad de 1900. Le voy a hacer otra pregunta, que es, ¿qué consejo le daría a los adolescentes próximos a estudiar el profesorado de danza folclórica? Mira, creo que ustedes deben haber tratado el tema de que el año pasado se sancionó la ley de enseñanza del folclore en los niveles educativos, es decir, en la escuela obligatoria, de enseñanza obligatoria, ¿no? El periodo. Por lo tanto, ser profesor de danza folclórica significa la posibilidad, ¿no es cierto?, de ejercer en las escuelas. Pero no solamente por la fuente laboral, sino que uno está transmitiendo algo mucho más valioso también que tiene que ver con la identidad, la identidad colectiva, la identidad social, y además con el arraigo, ¿no? Con el arraigo a un espacio físico, el arraigo también a símbolos, ¿no es cierto?, que puede ser una bandera, el himno, es decir, hay toda una connotación muy importante, ¿no es cierto?, que va más allá de mover un pañuelo o de enseñar una danza. Se movilizan valores, valores sociales, culturales. Bueno, y por último y cerrando, ¿qué le hubiese gustado que le preguntemos? Bueno, mirá, pensar que ustedes están haciendo el profesorado, no sé si están haciendo el profesorado o están haciendo un trayecto artístico, pero hay seguir generando espacios para la danza folclórica. Mientras intérpretes van a aparecer los espacios, y los espacios hay que buscarlos, hay que generarlos, hay que estar presente, porque ese es el gran trabajo nuestro, ¿no?, de estar siempre presentes, colaborando, mostrando, porque es también difusión. Entonces, creo que no podemos bajar los brazos, decimos, somos docentes, me quedo como docente y nada más, sino poder generar, ¿no es cierto?, estas muestras artísticas, ¿no?, y cada uno en su barrio hacer los contactos que pueda para estar presente en las plazas, en los actos y demás, lo cual da visibilidad, pero también uno queda satisfecho de que ha sembrado, ¿no es cierto?, algo de lo nuestro, de lo propio, de lo que nos diferencia de otros. Muchas gracias. Estamos en el último año de la secundaria y el año que viene muchos de nuestros compañeros van a seguir el profesorado. Ah, muy bien, muy bien, sí, sí, me parece valioso. Además, ustedes ahí en la escuela realmente hacen trabajos interesantísimos, es decir, no se han quedado, digamos, solamente en el acto escolar, sino que han trascendido también los actos escolares, hay una búsqueda, y me parece valioso también que rescaten a los docentes que tienen a cargo, que son muy movilizadores, y en estos tiempos, en este tiempo que nos toca vivir, ¿no es cierto?, en que estamos todos con cierta incertidumbre de qué va a pasar después, me parece que esos profesores que los impulsan a ustedes a hacer estas entrevistas, estos trabajos, y bueno, realmente ahí nos damos cuenta lo importante que es, ¿no es cierto?, la enseñanza, la educación, y además lo importante la educación pública, por la que todos apostamos y nosotros, yo siempre pasé por la educación pública, terciaria, universitaria, entonces, bueno, valorar este gran esfuerzo que están haciendo todos los docentes en estos momentos. Sí, sin dudas, son el impulso. Exactamente, sí, sí, el impulso, pero además hay material de parte de ustedes, ¿no es cierto?, que les interesa y pueden aprovecharlos. Sí, Tere, acá invitamos también a los alumnos de quinto, porque los que hicieron la investigación son alumnos de sexto, pero hoy invitamos a alumnos de quinto también para que puedan escuchar y también incentivarlos a trabajar de esta manera. Claro, desde ya, desde ya. Sí, me parece que todos saben de qué se trata, porque hay varios años ya han cursado allí, los conocen a ustedes, los trabajos que se hacen, la manera de trabajar, el compromiso que tienen los docentes con la escuela, no solamente los docentes de danza que es lo visible, sino que hay todo un trabajo de otros docentes de las materias teóricas que apuntalan esta formación, ¿no? Es decir, porque la danza es lo visible, pero también hay un trabajo, ¿no es cierto?, en el aula de muchos docentes, es la parte de sociales, geografía, historia, lengua, es decir, lo que pasa es que a veces todavía no se puede por parte de los alumnos reunir todo ese material, ¿no es cierto?, y darle unidad a través de la danza, ¿no? Entonces parece que fueran como materias todas separadas. No, es más, Tere, tenemos acá en la entrevista dos profes de literatura que nos ayudaron también, a poder generar las preguntas de Mónica y Martín, nos ayudaron a poder formular las preguntas y a poder llevar a cabo esta entrevista. Y obviamente que sí, los chicos en este trabajo pudieron afrontar y ver que es un trabajo integrado, tuvieron que recurrir a profes de historia, a geografía, entonces bueno, ahora al producir de esta manera virtual, se dieron cuenta que tenían que recurrir a muchos espacios que quizás antes no recurrían, porque sí, es como vos decís, ellos quieren bailar, 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 y ahora de esta manera nos dimos cuenta y recurrieron a otros lugares. Así que bueno, estamos tratando de ver el lado bueno de esto. y por supuesto, sí, además imaginación, creatividad, que los docentes tenemos mucho, aunque a veces se nos agotan las ideas, decimos, pero siempre algo de la galera aparece, sacamos de la galera, y esto de poder trabajar con otras materias, con otros docentes dispuestos, y bueno, es muy valioso, es muy valioso. Bueno, te agradecemos mucho Tere que hayas dado el lugar a que los chicos puedan conocerte. Bueno, no sé si alguno quiere hacer alguna pregunta, de manera informal ya Tere. Bueno, bien, bien. No, yo quiero agradecer Tere porque siempre aprendimos de vos, todos los profes que estamos acá del área específica, fuimos alumnos tuyos, Laura, soy yo, Laurita te habla. Así que quisimos aprovechar esto, como dice Fer, cuando tuvimos que pensar en quién entrevistar, fuiste una de las primeras nombres que se nos ocurrió, y decir, qué posibilidad linda de que te conozcan, de que no tenemos que depender de que viajes hasta Guillaume y hacer una entrevista, y bueno, de esta manera poder tenerte cerca, y que ellos también te escuchen como te escuchamos nosotros, y que nos dejes todo ese bagaje y todo lo que hablaste, que me encanta escucharte, así que qué bueno que pudiste, y te agradecemos enormemente. No, yo les agradezco a ustedes que me tengan presente, porque además en el polivalente, el poli, porque para mí seguirá siendo el polivalente, ¿no es cierto?, guardo los mejores recuerdos, porque también es una etapa en que uno se, yo me fui consolidando como docente, en esa escuela, fueron 10 años, y parece que no, pero es bastante tiempo, dentro del trayecto docente, 10 años es bastante, ¿no? Así que, bueno, muy agradecida a todos los profes que están, a los alumnos, y bueno, y a continuar, que la danza no se espera después de la pandemia. Buenísimo, gracias. Muchas gracias, para mí, para todos, es muy nuevo esto, yo nunca entrevisté a alguien, y por eso estoy tímida todavía, pero nos sirvió a todos esto, y los profes también nos hablaron excelente de ustedes. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Te nombró, en la entrevista anterior te nombró mucho Fernando Muñoz, como referente. Bueno, sí, a Fernando, bueno, uno lo conoce desde que empezó prácticamente como adolescente bailando, ¿no? Y que después se hizo el profesorado, sí, sí. Sí, hay muchos referentes que han pasado por el poli, la verdad que el polivalente de César tiene que estar orgulloso de todos los docentes que pasaron por allí y de los que están, porque ha sido realmente un referente como institución, ha sido, y sigue siendo un referente importante del Gran Buenos Aires. ¿No? El material que sale, los alumnos, los egresados, lo que se ve, ¿no? Es un trabajo muy serio. Así que, bueno, adelante los profes, los apoyo, por supuesto, en toda su labor y, bueno, lo que quieran que pueda colaborar, encantada, a los alumnos también. Gracias, Tere. Muchas gracias. Bien, ¿alguien que quiera preguntar algo? ¿Nos animan? Bueno. Bueno, Tere, les mandamos un aplauso. Vos. Yo los aplaudo a ustedes. por la iniciativa, por la constancia. Te queremos, Tere. Ah, ¿qué tal, Romina? Ay, la Romina. Te quedé calladita, recién al... Y no la dejamos hablar, Tere, Romina. Bueno, por algo será, por algo será. Te voy a llorar, Romy, te voy a llorar. Quería, te escuché, te juro, y me emocioné, porque volví a mis primeros años del profesorado, a todos esos años que fueron, creo que, los mejores, es el poli, primero, lo mejor que me pasó, y la una. Conocí un montón de gente maravillosa, y ahí estás súper incluida. Nombraste a mi profe Setembrino Melo, que yo lo adoraba, excelente profesor, y bueno, me hiciste emocionar, Tere. Bueno, gracias Tere, por tu generosidad. Bueno. Te queremos mucho, y sos un gran referente para nosotros. Bueno, un beso a todos. Gracias.